que hubo piojito sabes yo soy como dejar un guía en duda yo tambien como a ver mantequilla leche mantequilla repite conmigo mantequilla mantequilla el culo te brilla tu conoces a pantera lo conoces yo soy de pantera yo soy de pantera mira mira yo te ayudo en esto vamos a trolear a esta gente puto sabes yo se como dejar un guía en duda yo no que no me de eso quisiera construir una casita hermosa no 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 ¿Qué? ¿Qué pindigo? ¡No! ¿Por qué pusiste gelas? Yo no puse nada de setas para acá ¡Entra a mi casa! Bueno pues... ¡No! ¡Pensito! ¡Pensito la chula! Aquí mira, un lugar perfectito para vivir aquí ¡Pendejo! ¿Qué tú haces? No, ya la construyo tú ¡Pura basura haces! ¡Pensito la chula! ¡Entra a casa! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Hombre mira! Vamos... Vamos a lo alto A ver... Sígueme Yo construía las cosas... Espérate, no dispara... Oh sí, soy burro... Y las voces de mi mente me dicen... ¡Mátalo! 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 ¡No! ¡Lavaca Lola! ¡Lavaca Lola! ¡Lavaca Lola! Lvacaca Lola! ¡Lvacaca Lola! ¡Pues caí! No, te levantaste pendejo Yo soy inteligente, callate ¡Ay, yo le ando! Tiene cabeza y tiene cola ¡Chao, chao! ¡La vaca Lola, la vaca Lola! ¡Chao, chaan, chaan! Foto Ya No mames, que grandes cuernos ¡Adiós! 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 Bueno, se acabó el video Y se lavan el culo